¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Robert y tú y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Mitopia. En el episodio de hoy siento que ya es hora de salvar la cara de Cheyo. Ya hemos alargado bastantes capítulos y no hemos llegado con la cara, pero creo que este es el episodio donde por fin vamos a salvar la cara de la tercera hada... De la tercera hada, ¿no? Sí, sí, de las tres hermanas, la menor, sí. A ver, todos, tú quieres ropa, tú quieres... No, yo quiero... Eh, atuendo peluche, no me gusta. Mmm, vamos a papear. A ver, esto es nuevo. Muchas cosas nuevas tenemos aquí. Oh, ataque y velocidad, sí, sí, sí. Yo tengo siete, tú tienes siete, tú tienes seis... ¿Tú qué tienes, mi hermanas? Oh, te gusta, menos mal. Muy bien. Y el otro me lo voy a dar a mí. Yo soy mucho de atacar. Ay, no me gusta, pero me sube ser lo bueno, así que está bien. Ok, esto sube magia. A ver, cinco, cinco... ¿Tú qué tienes, menos? ¿Te gusta? Bueno, bueno, bueno. Oh, te gusta mucho. Pues te vamos a dar otro para que siga subiendo así. Muy bien, muy bien. Esto sube pv, 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 todo pv. Pues esta que tiene el plus plus. Para ti. Qué rica la papilla de bebecitos. ¿Esta te gustará a ti? ¿A ti te gustará esto? Oh, le encanta, perfecto. Y esto para ti, para que comas algo. Wow, hoy están muy agradecidos todos, qué bueno. Vamos a ponerle a este equipo... Es que este equipo no tiene nombre. Luego pensaré en qué nombre le pongo a este equipo. Porque es el único equipo que no tiene nombre. Ya tenemos al Team Dynamite, tenemos al Escuadrón B, y este no sé cómo se va a llamar. Ok, cofrecito para mí. Oh, nos amamos la princesa y yo. Un mundo ideal. Sabía que iba a estar bien a ser malo. Lo sabía. Lo sabía, no. A ver qué es que sale. Perfectos, perfectos. Ñopis. Ñopis, Ñopis, Ñopis. Ey, ey, ey. ¿Se calman con la princesa o qué? Se calman con la pobre princesa que no le ha hecho nada. Ok, hay que se vele como más pebe a ella. Ok, y el caballo nos ayuda. Porcel. ¡A caballo! ¡Adelante! ¿Dónde estoy? ¡Sorpresa! Oh, yeah. Y yo me ve como que, oh, noble aventurero. Gracias, compa. Perfecto. Ok. Ok, 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 ok. Me gusta. Sigamos adelante nosotros dos. Esa posada tenía su encanto. Oh, mil. Perfecto. Ya no estamos en la pobreza más absoluta, por lo menos. Bien, bien, bien. Ok, amistad floreciente. Sacrificarse. Aprendí en conjunto. Mira como eran. Chic, 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 chic. Ok, ok. Se sacrifican. Ok, el uno por el otro. Muy bien. Ok, ¿cómo estoy con... He querido checar el grupo. 11, 10... No, no, no soy yo. Hmm. Ok. Más amistad con Barry. Estos dos tienen que hacer amistad también. Perfecto. Casta Granmitas. ¿Tú quieres algo? Mandragora. Se la vamos a dar. Dios, qué traje. Mandragora. O sea, como lo deja Harry Potter, ¿no? A ver. No. No, no, no. Fuerte el azul. Algo diferente. Qué rara se ve. Ok. Y tú quieres... Oh. Me gusta este traje. Tráetelo. Tráetelo. Ah. Qué molestia que tengan trajes tan hermosos y no se lo traiga. Ah. ¿Hacemos planes? Vamos a ir a la playa, que a la playa aparecen cosas buenas. A ver si por casualidad nos encontramos boletos de juego. Y a ver si tenemos suerte y James le toca en la ruleta su traje. Oh. ¿Un monstruo? ¿Qué? ¿Un monstruo así de sorpresa? Wow. Eso no me lo esperaba. Y solamente estamos Barry y yo. Y Barry no tiene su gorrito. Ok. Técnica mágica. Torbina de cuchillas. Realmente estamos nosotros dos. Qué raro. Y estamos cambiando las posiciones. Debería estar más a la izquierda y a la derecha. Oblígame, perro. Barry y compañía ganaron. Ni un rasguño. Bueno, no muchos. Qué raro que aquí se haya encontrado un enemigo así de la nada. Nunca había pasado. Muy bien. A calentar se ha dicho. Baile. Baile árabe en la playa, ok. Se acabó el calentamiento por hoy. Oh, qué tiernos. Buena compañía. Buena compañía. Ok. Otro nivel de amistad. Eso es buenísimo. Ok. Oh, goriteínas y ñopi rábano. Perfecto. Así que vamos a papear. Esto me lo voy a dar a mí porque ustedes son unos malagradecidos que no les gusta nada. Para mí. Y esto. Su ataque también. Me lo voy a dar a mí también. No me gusta, pero me sube. Ok. Bien, bien, bien. Otro ñopi. Vamos a dárselo a... A Berry. No le gusta. Pero bueno, le subió... Más o menos. ¿Le gustará a 6? ¿Te gusta? Ay, porque no les gusta. Bueno, no pasa nada. Sigamos adelante. Y vamos a... A papear. No, papear, no. Qué tonto soy. Yo soy muy inteligente. Vamos a partir. Es que rara se ve así. Sí, confirmar. Pa' allá, pa' allá, pa' allá y pa' allá. Ok. Este yo creo que debe ser el último tramo, ¿no? Porque... Si ya estamos ahí, no vamos a caminar por el agua. El viaje continúa. Vámonos. Gracias, Sakura. Qué divertido es caminar por los lotos. Parecen camas elásticas. Es bien divertido, pero medio laborioso. Pues ahora que se lo dice, sí. Pero eso solo significa que además de divertirnos, estamos haciendo ejercicio. Y con eso la diversión se acabó. Pues sí. ¿Qué te puedo decir? Quiero que Hillo vea lo genial que soy. No me dice nada. Arriba, bueno, va abajo. No me dice que sí hay, aquí hay no sé qué, aquí hay no sé qué más. No me dice nada. Todo esto da que pensar. Ok. Enemigos. Ok. Pavo en algón y algón en musgo. Ataque normal. Ok, vamos a pasar a este rap. Oh, lo ataqué. Gustas, sabán y caso. Prudencia, un momento. Bien, bien, bien. Perfecto. Nuestro equipo es el Mijur. Muy bien. Pavo al curry. Sigamos adelante. Para abajo otra vez. ¿Por qué no? ¿Un cofre? Oh, tres boletos de juego. Perfecto. Y ahora subimos. Pues subimos y nos viene un monstruo. Ok. A ver, esto se ve más complicado. Ataquemos normal. ¡Yiha! Bien. Acabamos con uno. ¡Qué divertido! Ok. ¡Ya! ¡Ventolera! Muy bien. Todas atacando al ciclón ese porque se cura. Muy bien. Y se cura otra vez. ¿Te ayudo? ¿Guillo? ¡Fuego! Ok, ok, ok. Perfecto. ¡Allé voy! Se metió el caparazón. Turno de Gillo. ¡Ja, ja, ja! ¿Un ataque normal? ¡Te ayudo! Perfecto. ¡Es genial, Riot! ¡Wow! Ok. ¡Viva! Muy bien. Un equipo variado. Seguir. Eh, puedo ver. Corre y ciclo nada. Ok. Uy. Oh, se durmió ahora James. No, James. ¿Por qué te duermes en un momento así? ¿Qué? ¿Y James? Oh, oh. ¡Enemigo! Otra vez los mismos enemigos de antes. Pues, técnica mágica. Torbellino de cuchillas. Torbellino de cuchillas. Chú, 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 chú. Toma eso. ¿Gustas? Cuenta conmigo. ¡Avanicaso! Se luce. Ventolera. Muy bien. Fuera. Toma eso. Este se cura. ¡Ah, qué pesado! ¡Ja, ja, ja! Eh, torbellino de cuchillas para este. Ok, 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 ok. Ah, al parecer no es que lo ataque solamente a él, sino que ataca al que... Al que alcance el torbellino de cuchillas. Yo pensaba que, bueno. Ni un Rajuño. Bueno, no muchos. Ok, ok, ok. Sigamos. Una pasada. Uh, subimos. Chú, 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 chú. Amistad floreciente. Sacrificarse. Ok, tenemos otro sacrificarse. Pero tenemos que continuar. Lo siento, amigos. No, no, le voy a terminar por ahora. No, no, no quería eso. Comenzar otra vez. Laster Grandmas. Tú quieres... Oh, armas nuevas. Eh, uy, una cola de caballo. ¿Con qué es la cola de caballo? Ok. Cola de caballo. Qué raro se ve eso. Muy rara esa arma, pero bueno. ¿Tú la quieres? ¿Y tú qué quieres? Oh, una bala de plata. Oh, lo siento. Pero tienen unas maquinitas. Tanque oxidado. Oh, es el que yo quería. Vamos, 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 vamos. Quiero ese tanque. Nah. No, no quiero. Y si ustedes váyanse, pero yo lo que quiero aquí. Sí, 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 sí. Wow. Ok, tengo un plan. Si me vuelve a tocar el viaje, el ticket ese elegante, lo voy a vender. Así que voy a poner a uno con el caballo. No, 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 no. A ver, a ver. Checar al grupo. Tú solito. Con el caballo. Bueno, tú con el caballo. Ahora sí, vamos a las maquinitas. Y si nos toca otro boleto, lo vendemos. A ver. Oh, bueno, otro papel. Vamos, quiero el vestuario o quiero el boleto. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ok, perfecto. Nada mal. Para mí solito. Sí, 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 sí. Véndelo. Oh, yeah. Y ahora puedo comprar, no el atuendo, pero sí puedo comprar el arma para James. No, no, no. Sí estoy bien, gracias. Ok, gastar. Y te la traes, por favor. Es importante también que te la traigas. No, para ti. Ok, bala de plata. Para hombres lobo, ¿no? Hay que ver. Muy bien, James. Muy bien. Ahora vamos a papear. Ataque y magia. Una para mí. Me gusta. Muy bien. Ok. Y otra para James, ¿por qué no? Muy bien. Este es el equipo que le ha alimentado mejor porque están a 10, 10, 8, 8, 9. Y otra para, no, espérate. 7, 6, 8, 8, para ti. A todos les gustan las ruendonas. Muy bien, perfecto. Suela defensa, ¿te gustará a ti? Bebé, ¿te gustará a ti? Le encanta, le gusta. Para ti. Muy bien. Y otro para ti, ok. Y ya, pues, nada más. Ya, partí. Confirmar. Use el paseo para conseguir 10 ataques o superior. Dios, pero hasta el final fuimos, ¿o qué? Vamos. ¿Señor está de malas? No sé. No, hermana. Cheyo, ¿dónde estás, cielito? Por allá. Aguanta, ya estamos aquí. Oye, es una trampa. Obviamente Cheyo no tiene su cara. ¿Cómo va a hablar? Me tengo que lucir pronto. Extraño a no sé quién. Ah, claro. Ayuda. Ah, entonces no era una trampa. Ah, que he hecho tan feo. ¿Qué es eso? No. Fototracio Cheyo. ¿Cómo que fototracio Cheyo? Uy, pues. Ok, distracción. Ataca al que él quiera. Ok, perfecto. No pasa nada porque... Ah, pensaba que le iba a acabar de un solo golpe, pero no pasa nada. Resoplido, cuento contigo. Bueno, uno fuera. Por lo menos uno fuera. ¡Qué suerte! Otro fuera. Dios mío, pero ¿qué le pasa? Porque todo va tan lento. Indiferencia. ¿Dónde duele? Ja, ja, ja. No sé por qué la capturadora está andando esos tirones raros. Corcel. Vamos a hacer una caballo. Adelante. ¿Dónde estoy? Surprise, putafaca. Ok. Ok. Toma. Ataca con agua. Otro ataque. Ataca con agua otra vez. ¡Fuego! Ok, hay que curarnos porque creo que nos está debilitando un poquito. Tú también, tú también. Tú haz tu prudencia. Ahora PM, para mí. Mucho PM para mí. A ti también. Y a ti también. Que se ve complicado este enemigo. Ya está. Ventolera. Toma tu recompensa, cerito. Ok, lo tenemos, lo tenemos. Técnica mágica. Torbellino de cuchillas. ¿Puedo ayudar? Torbellino de cuchillas. Cha, 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 cha. Toma. Ya. Otro traje a Chaion. Uh, hace unas olas. Otro ataque. Tomó más aire. Turno de James. James atacó a caballo. Toma. Con cuidado, cielitos. Ja, ja, ja. Ataque. Técnica mágica. Torbellino de cuchillas. ¿Puedo ayudar? ¿Y yo? Torbellino de cuchillas. Juá, 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 juá. Gustás, abanicaso. ¿Te ayudo? ¿Y yo? Toma. Oh. Qué suerte. Gracias. Y se va. Ni un rasguño. Bueno, no muchos. Seguir. Extra, extra, extra. Para ti que te la mereces. Uh. Bueno, era todo el mundo se la merece, pero ella me gustó el combo final que hizo. Uy, 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 uy. La cara de Chaion Ball. Salió volando. Parece que iba camino al enclave. Ah, es verdad. Jeje. Qué alivio. Mi hermana está a salvo. Muchísimas gracias, cielito. Jeje, de nada. Aquí hay amor, amigos. Aquí hay amor. Está en forma, Sakura. Es cierto que viajando se conoce a la gente. Oh, mira ese liso fotón. Sí, sí, sí. ¿Qué me tomaste ahora? Ah, esa cara. No me gusta. Es muy fea. Oh, pobrecito. Es que la foto era muy fea. O sea, ni siquiera yo salí en ella. Ningún comercialías. No sé, amigos. Ya me siento mal por esa foto. Además, nunca vimos qué pasaba si la rechazábamos. Así que, bueno. Ya está, Granmas. Tú quieres... No, gracias. Papear. Juego de rana. A mí. Me voy a probarlo todo. Me encanta el juego de rana. Ok. Ok. Me voy a dar otro. Porque para que me suba la magia 10-10. Va a tener la magia del ataque al mismo nivel. Oh. Bueno, para el 11. Ok. Esto le gusta a todos ustedes. A ti te encanta. Te lo voy a dar a ti. Todo ni for ni fa. Y otro para ti. Y para James, pues esto. Que no lo ha probado nadie. Y ya, pues. Nos vamos. Nos vamos. Partir. Sí, sí. Confirmar. Ok. Magia superior a 10. Usa el barbeo para obtener más de 10 o superior a todas las estadísticas de alguien de tu grupo. O sea, yo tengo más 10 en todas mis estadísticas. Ok. Cheyon se va. Ahora hay que seguirle el rastro. El rastro. El rastro. Muy bien. Ok. Vamos a seguir. Vamos a devolverle su carita a Cheyon. Uy. Todo está Chris todavía. Ok. Cheyon. Aquí está tu cara. Uy. 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 Ahí está. Ya era hora. No permitiré que me vuelva a pasar esto. Nunca jamás. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Y a ti también, cielito. Toma, anda y aprovéchalo bien. Pastel. Oh, un pastelito. Recuperaste todas las caras robadas. Oh, ya el enclave es magnífico. Oh, ya están todos a salvo. Bien. Bien. Bien hecho. Bueno, aquí termina mi aventura. Oh, Chiyo. Oh, Chiyo. Ok. No voy a poner mi sentimental. Me la pasé muy bien. Jejeje. Chiyo abandonó el grupo. Oh, Chiyo. Aunque. Creo que su viaje no acaba aquí, ¿verdad? Y creo que les hicimos una promesa. Chicas, vamos a mostrarles el camino. Bueno, ok. ¿Van a ponerse a bailar otra vez o qué? Sí. Pues claro. Ah, otra vez a bailar. Ok. Vamos a disfrutarlo. Tan, 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 tan. Me encanta. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Es que son idols. Solamente son un grupo de K-Pop. ¡Eh! ¡Soy yo! Ah, no. Estamos todos. Mírame. Estamos bailando toditos. Todas bien bajitas. ¡Tin, tirin, tirin! Me encanta. Es que es increíble. Quiero guardar esa foto siempre. ¿Qué? ¿Se abrió algo por ahí? Ok. ¿Otro caminito? Buen viaje, cielito. Desea, deseamos de corazón que todo se solucione. Denle en su merecido a ser chimago de pacotilla. Oh, nos despedimos. Oh, nos despedimos. Buena suerte. Ay, qué triste. Ay, qué triste. De hecho, esta es una de las pedidas más tristes. Nos tenemos que ir del enclave élfico. Ya está. Este equipo se va a llamar el equipo... El equipo música. No, el equipo... Artístico. No sé. El equipo idol o algo así. El equipo K-pop. Vamos a ponerle y punto. El equipo K-pop. Se va a llamar esto. Bueno, amigos. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Yo creo que el episodio está bien como quedó. Me siento mal separarme de Hiyo y las demás hadas. Pero está bien. Y tuvimos dos bailar con ellas. Lo cual fue buenísimo. Creo que fue lo mejor del episodio. Así que nada. Nos vemos pronto. Chao. Bye, bye.